Paso viendo todas las fotos de tu Insta Te quiero solo para mí Soy egoísta y no crees en abstinencia Yo no soy evangelista Pero si te parto, ¿cómo parto esta pinta? Atrévete, este, este como Calle 13 Yo sé que se te ampedece Tú sola es mi relocation Que yo te caí, te doy penetration, yeah Siempre estoy en tu backstory Me acepto tu rap al story Suelta como ABT, como Glory Y fumamos marihuana Hoy carajo la mente sana, baby